Ahora sí damos la bienvenida al señor Pablo de la Flor, él como sabemos fue viceministro de comercio exterior, el hombre negociador del TLC, un hombre de servicio, así yo lo conozco, y justamente para servir a las personas está en un cargo bien interesante, es gerente de la división de asuntos corporativos del BCP y hoy nos viene a comentar qué están haciendo en el tema de responsabilidad social, porque en este mismo espacio hemos tenido hablando acerca de la Emprendemoda y de todas las jornadas para apoyar a los empresarios de éxito. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo bienvenida tú a este encuentro también y agradecerte la invitación, felicitaciones por el canal. Gracias, y yo feliz Pablo de saber que estás ahora en un trabajo tan interesante, ¿no es cierto?, de conectar a la banca, en este caso al banco de crédito, que es el banco más grande del país, justamente con los empresarios, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de esta tarea de la responsabilidad social. Sí, la responsabilidad social es un componente fundamental de la labor del BCP, nosotros estamos comprometidos con el desarrollo de este tipo de iniciativas, lo hemos estado desde los orígenes del banco como entidad financiera, es un banco completamente comprometido con el desarrollo del país y en estos tiempos en los que se produce un cambio de paradigma respecto de cómo las empresas realizan actividades de responsabilidad social, nosotros hemos querido centrar nuestra atención de manera preferente en aquello que nos resulta más cercano y qué mejor manera de hacerlo que apoyando a las pymes. Entonces, hemos desarrollado un programa que ha tenido resultados bastante positivos, es el programa que hemos denominado Pymes de Éxito, BSP, y es un esquema que en una primera instancia ha tenido como una prioridad el trabajo con las empresas del sector textil y confecciones. Los amigos televidentes se pueden preguntar por qué las pymes, la razón es muy sencilla, las pymes constituyen hoy por hoy la columna dorsal de la economía peruana, ellas son las que más empleo generan y proporcionan, además de contribuir crecientemente al comercio internacional, hoy por hoy las pymes vienen representando casi la tercera parte de las exportaciones manufactureras del país, así que teníamos razones más que poderosas y convincentes para focalizar nuestra atención en las pymes. Y lo que hemos hecho es básicamente desarrollar cuatro iniciativas alrededor de este programa. En primer término, unas pasantías, porque creíamos que era muy importante familiarizar a las pymes del sector con las corrientes internacionales en materia de moda y diseño. Auspiciamos la participación de un grupo importante de estas empresas en la Feria Colombia Moda. Después hicimos lo propio con unas jornadas a partir de las cuales se generó un intercambio de puntos de vista, capacitación, la jornada Emprende Moda a la que tú has aludido. Finalmente hemos tenido además un esquema de certificación en mejores prácticas, porque creemos que resulta fundamental apuntalar la competitividad de estas empresas. Y la mejor manera de hacerlo es precisamente ayudándolas a que puedan adoptar las mejores prácticas en materia de gestión, en materia de diseño, en materia de producción. Y hemos concluido este programa la semana pasada con unas jornadas empresariales que básicamente han tenido como ejes de vertebración una feria en la que 100 empresas han exhibido sus productos y esto se ha cerrado con una ronda de negocios, con la participación de 130 empresas, además de compradores, con 2 millones de dólares en transacciones generadas a lo largo de esos 3 días de encuentros. Interesante. Entonces, no sólo han logrado la facentía, la certificación, el hecho de poder exhibir qué hacen, sino también se van con dinero en el bolsillo. Claro, es que estos programas tienen que estar orientados a generar valor tangible y puntual para las empresas. Si los empresarios no ven el valor agregado de la actividad, sencillamente no van a participar. Así es, efectivamente. ¿Y cómo seleccionaron a estas empresas? Seguramente muchos que nos están viendo hoy quieren saber, ¿y yo cómo hago para participar el próximo año? ¿Esto se va a repetir el próximo año? Estamos evaluando qué ajustes vamos a realizar, pero ciertamente la verdad es que los resultados han superado ampliamente las expectativas que teníamos, tanto en términos de participación como de generación de negocios. Así que seguramente en breve vamos a volver nuevamente por tus estudios, Clorinda, para anunciar los alcances de la segunda parte de esta iniciativa. Pero que va a haber, parece que sí, ¿no? Yo creo que sí. Porque se ha sido muy exitoso, todo lo exitoso merece una repetición, pero claro, con mejoras y con... Efectivamente. Además, y es importante mencionarlo, tenemos una segunda etapa de este proyecto, o mejor dicho, un segundo componente de este proyecto, que es la... el trabajo con un grupo de empresas en la ruta Moche. Estamos trabajando con un grupo de empresarios del sector turístico que están involucrados en la promoción de un destino turístico tan importante como es la ruta Moche en el norte. O sea, pasando ya, dejando de lado las confecciones... Correcto. Tenemos dos sectores. Hemos tenido esta primera incursión con el sector textil y confecciones y ahora lo que vamos a hacer es centrar nuestro esfuerzo en la promoción de la ruta Moche, fortaleciendo las capacidades de estas pymes, el sector de establecimientos, hospedajes y restaurantes. Y para ello tenemos una alianza que hemos establecido con el Senfotur, que va a impartir unos módulos de capacitación a partir de los cuales los participantes van a poder certificarse en mejores prácticas. En el sector servicios, la clave del éxito es precisamente la calidad en la prestación del mismo. De ahí la enorme relevancia e importancia de trabajar con el Senfotur en la administración de estos módulos de capacitación. Así que estamos muy entusiasmados con esta segunda etapa del proyecto que ya centra nuestra atención no solamente en el sector textil y confecciones, sino también turístico. Interesante. ¿Y cómo lo seleccionaron? Muchas personas se estarán preguntando. Comenzamos con una base de datos, evidentemente, de las empresas más cercanas, que es el portafolio de empresas que vienen trabajando, en el caso concreto del sector textil y confecciones, con el banco de crédito. Entonces, comenzamos con esa primera selección, ese primer tamiz, pero también hemos abierto la posibilidad y, de hecho, algunas de las empresas que participaron en la jornada de negocios que cerramos la semana pasada no eran clientes del banco. Así que hemos estado trabajando con un contingente de empresas con las que tenemos una afiliación empresarial y también un grupo importante de pymes que no son clientes del banco y que sencillamente se acercaron a través de la empresa consultora con la que hemos estado organizando esto, expresando su deseo, su intención de poder sumarse a este esfuerzo. Y seguro que si no son clientes lo van a hacer, porque si un banco, una entidad financiera, les da todo este apoyo que no les cuesta, que no les cobran por eso, entonces, ¿quién no hacerlo? Ahora, en el caso de la Ruta Moche, no estamos trabajando con clientes del banco, estamos trabajando con las empresas que han sido identificadas, en este caso, por Senfotur, que son las empresas que ya forman parte del clúster de servicios turísticos en Chiclayo, concretamente, y lo que vamos a hacer es, sencillamente, poner a disposición de los interesados la posibilidad, claro, esto requiere un serio compromiso, porque son muchas horas de inversión de parte de los empresarios para acceder a estas herramientas, capacitarse y fortalecer sus capacidades. Entonces, en este caso puntual, no estamos incorporando el tamiz de la relación comercial con el cliente, sino más bien abriéndolo para poder incorporar en el esquema a pymes interesadas que además ya estén participando activamente en este clúster de servicios. Me parece súper interesante. Pablo, hacemos una pausa muy breve para, en la segunda parte de esta entrevista, quiero preguntarle más acerca de la visión que tiene ahora Pablo del comercio exterior, porque, como les dije, él es un hombre de negociaciones y tuvo mucho que ver con el tema del tratado del día de comercio, así que le vamos a hacer algunas problemitas al respecto, si me lo permite. Claro. Volvemos entonces. ¡Gracias!